Ya se me va la voz, se me va la voz. Ok, ¿cómo vamos? Ale, yo quiero mis tres cremitas de manos. Claro que sí, creo que ya te las apartamos. Creo que la otra vez ya las pediste, ¿verdad? Les voy a enseñar otra vez las cremas de manos, están súper ricas. Tenemos lo que es toronja, vean. Y vean los ingredientes, aquí los pueden leer, los ingredientes. Dice, carité, aceite de coco, aceite de almendras, aceite de girasol, manteca de mango, vitamina E. Ok, entonces este es de toronja, vean, las picas de 50 gramos, está súper práctica para que las lleves en tu bolsa. Sí, tenemos de manzana verde también súper rica. Ay, perdón, está al revés. Manzana verde. Sí, igual, súper rica. Tenemos de sandía. Sandía está deliciosa, la verdad. La de sandía está deliciosa. Y tenemos la de algodón de azúcar. También está muy, muy rica. Sí, la de algodón de azúcar. Estas son súper prácticas, súper hidratadas. Aromas, todos están hechos con ingredientes naturales, súper hidratantes, huelen delicioso. Y hoy te las puedes llevar tres olores, tres aromas de los que tú gustes por $190 pesos. ¿Ok? Ale, no sé si me dijiste los aromas. Si no me los dijiste, me los puedes poner aquí para que te los anotemos, porfa. ¿Qué aromas quieres? De sandía, de algodón de azúcar, toronja o manzana verde. Están súper lindas. También para regalarnos, súper bonitas, ¿no? Sí, 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 lindos. También tenemos, de hecho, con las, ahora sí que como con kit de las de manos, tenemos las corporales. ¿Sabes? Las corporales están súper ricas también. ¿Tú no tienes nada que decir, Frau? Claro que sí. Quiero compartirles estas pulseras que ya se les había comentado. Ella quiere, Julie quiere de sandía, toronja y manzana. Ok, perfecto. Está muy ojo turco, este, cheque, son, todas son diferentes. Estos vienen con los eslabones separados. Estas son de las básicas, sí, claro, esta. Todas se ajustan, así que no hay problema por la medida, ¿vale? Aquí si ven, en la parte inferior, pues es muy similar a esta, solo que aquí vienen muy, muy pequeños los, bueno, más pequeños los ojitos y sin eslabón en medio, ¿vale? Y esta de aquí es más separada. La de arriba tiene un costo de $299, $369, $279 y $399. Todas tienen descuento, así que vayanme preguntando, ¿1, 2, 3 o 4? 1, 2, 3 o 4 y ya les vamos dando el precio porque también vienen en el kit de regalo que se les va a dar cuando lleguemos a $150 compartidas. Así que no dejen de compartir en los grupos, chicas, por favor, porque si llegamos a $150, en la rifa viene dentro también una pulsera como estas. Así que, chequen, igual también me gustan las cremas y les voy a mostrar los aretes básicos. La mayoría tienen broquel, como les comentaba hace rato, como estos. Vean, estos de lunita, están lindos. Tenemos estos básicos, están para todos los gustos, edades. Sí, claro que sí, aparte parece la segunda de arriba para abajo. De arriba para abajo. Es esta, esta, ¿cierto? Ale, bravo. A ver, te la voy a mostrar para que la veas. Esta se ajusta. Esta es de básicas, básicas. Esta divina, son también ya piezas de colección. Su precio es de $369, el día de hoy $319, solo hoy, chicas, solo hoy es un precio. La verdad es que la calidad y el brillo, si solo lo pueden ver, es hermoso. ¿Por qué? Les comentaba hace rato que Nice tiene patentada la piedra corte Swarovski. Se llama Daimon Nice. Tiene un año de garantía por defecto de fábrica. Es esta, es esta, Ale, bravo. De arriba para abajo. De esta, de arriba para abajo es esta. De $369 a $319. Ojo turco. Esta se ajusta, así como ves. ¿Vale? Todas son de ojo. Pero bueno, cambia el modelo. ¿Qué te parece? Ojo turco $319. Checa el brillo. ¿Vale? Les sigo mostrando los dos. Los anillos. Perdón, los aretes, los pequeños. La mayoría son con broquel. ¿Dónde entregan? Si la quiere Ale, bravo, la colsera. Entregamos, ya sea en el estudio, a domicilio, en calle 5 de mayo 206, barrio Jalatraco. O también enviamos a domicilio. O también enviamos a domicilio. ¿Vale? Estos que son como un corte más barroco. Déjanos tu número, si te gustas, el mensaje. Para que nos pongamos en contacto contigo y podamos también acordar la entrega. ¿Vale? ¿Vale? Estos son básicos también. A solo $119. Todos, todos, todos tienen un año de garantía. Cuatro baños de oro 18 kilates en cada pieza. Todo lo plata es rodio, es un oro blanco. Como estos que son, son básicos. $139. Estos de perlas. Estos también. Espera. Son así. Tenemos estas estrellitas como, como en bidimensional. No sé si las pueden ver. Son estrellas. Tenemos estas también con piquito. Y, bueno, hace rato les mostraba estas abejitas. Son un bloque. Les voy a enseñar a tu papá. Estos son unicornios. Están muy bellos. A ver. Y estas son como tachuelitas. Ahí se ve. Ahí se ve el acabado. ¿Vale? $139. Estos de bolita dorado justo estoy en eso. Este tiene el brillo. El $149. Oh, la tengo lisa. Como estas. ¿Vale? $139. En broquete. Son las más pequeñas que tengo. De bolitas doradas. Este es el más pequeño. Le sigue. Estas. De $149. Las medianas ya se fueron. Quedan las grandes. De $179. Esas lisas. Las chiquitas. A ver. Te voy a decir. Esta sería uno. Son las más pequeñas. Yuli. Ah, ok. Perfecto. Entonces, estas. Estas son para Yuli Vargas. Ahorita se los traen. Ahorita se los traen. Sí. Y también los estilos para acordar la, 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 este, la entrega. Y estas son hojitas también. Vean. Con broquel. Estas están también muy, muy de moda para el pabellón. En la parte de arriba. Ya se llevaron la, gracias Nancy, gracias. Gracias por compartir. Están participando también para una rifa. A $150 vistas, una rifa. Estas son, van al pabellón. Ya se fueron las coronitas. Y bueno, ¿qué más? Ah, estas también les mostraba. Media luna. Son piezas de colección. Y si esas de hojitas también, este, Yuli. ¿Qué te digo? Las de hojitas. Ponga el antico. Aquí está. $199. Sí, claro. Pueden ser, los puedes usar convencionalmente. Digo, su tamaño es pequeño. Pero digo, o sea, ahorita hago referencia por los alentes que están de moda, que están en el pabellón. También lo puedes usar ahí. Estas son las hojitas. Y, ok, ya. Ah, estas conchitas también son, son conchitas con broquel. Ok, perfecto. Entonces, las hojitas para Yuli. También tenemos de estos que son más básicos. Vean, el centro negro con textura alrededor. $189 pesos. ¿Vale? Tenemos estas. Les estoy mostrando solo los, bueno, ahora solo son básicas. Y la verdad que sus precios están, son muy accesibles. Así que, aquí también tenemos de perlitas, como estas, de $149. Gracias a ti, Yuli. Así que, ya les mostré un poquito. También tenemos estas flores. Con dormilonas. Vean. Y, estas tachuelas. Estas son, tiene como un acabado. Ahí se ve. Como troqué. También son dormilonas. $119. Listo. Estas son como esferitas, vean. Como esferitas. Para las niñas también. Listo, entonces, por ahí. Amilta tiene largos. Largos. Amilta. Amilta. Ok. Mira, largos ahorita de los modelos que teníamos de colección en un inicio, ya se acabaron. Ya se acabaron. Sin embargo, con todo gusto te podemos compartir las piezas y ya tú nos vas diciendo como cuál es la que tú deseas y también se te hace la entrega, ¿vale? Déjanos tu dato, por favor, para que nos pongamos de acuerdo, en contacto contigo y de acuerdo en cómo te podamos mostrar las piezas para que las veas en físico. ¿Te parece? Ok, entonces seguimos con... Sí, seguimos con las cremas corporales. Les quiero enseñar las cremas corporales, que de hecho también vienen en dúo, ¿sí? O bueno, por ejemplo, viene lo que es el tip completo de sandía, sí, la línea de sandía que tenemos. No sé si han visto la página, ya lo subimos, que es tu crema corporal de sandía. Vean, vean, está bastante grande y vean esto, qué delicia, cómo se ve, huele delicioso. Y es lo mismo que viene, bueno, viene con su kit que es... Es tu crema de manos de sandía. Entonces, esta es tu línea de sandía y, por supuesto, el jabón de sandía, ¿sale? Entonces, también tenemos este kit completo que te lo puedes llevar el día de hoy. Ay, no encuentro mi jabón de sandía. Sí, entonces te vas a llevar tu jabón de sandía, sí, tu cremita de manos de sandía y tu crema corporal, tu crema corporal de sandía, el día de hoy, ¿ok? Por solo 340 pesos. Creo que está bien. Sí, está súper bien. ¿Verdad? Está súper bien. Está súper bien. Entonces, si te vas a llevar el kit completo, di, quiero el kit de sandía y te llevamos los tres por 340 pesos. ¿Ok? ¿Qué sería todo el kit de sandía? Vean, está súper divino, lo puedes regalar también para estas fechas, está súper lindo. Tu crema corporal de manos, tu jaboncito y... Bueno, todo el kit, ¿qué? Ya ves, súper lindo. O bien, si te quieres llevar nada más la crema, con mucho gusto, esta está en 250 pesos. De hecho, tenemos otro aroma que es el de mango, también está muy rico el de mango. Es la misma textura, ¿sí? Y estas están en 250 pesos. Perdón. No, no, no. Están en 200 pesos. 200 pesos la crema. ¿Sale? Esa también les voy a enseñar. Esta... Ahí está. Me la estaban pidiendo mucho. También la tenemos en promoción. No la iba a poner en promoción, pero por ustedes la voy a poner. Esta de aquí, vean, es una delicia. Tiene glitter. Huele delicioso. Sí, ¿verdad? Está súper rica. Esta es súper especial porque tiene un aroma especial. Es un glitter y también tiene un poquito de pigmento. Se llama Seduction. Vean esta preciosidad. Esta va a estar en... El día de hoy se la pueden llevar por solo 280 pesos. ¿Sale? El precio normal es de 300 pesos, pero hoy te la vas a llevar con 280 pesos. ¿Sale? Igual, todos son mantecas naturales. Aquí puedes ver los ingredientes. Sí, te la puedes llevar el día de hoy por 280 pesos. Está deliciosa nuestra crema Seduction. O bien, te puedes llevar las... ¡Gracias!